Yo nunca tuve interés en la celebración de ningún contrato, dice Rodolfo Hernández. Yo nunca tuve interés en la celebración de ningún contrato. Mi único interés era que se hiciera la obra que iba a solucionar el problema de las basuras de Bucaramanga. El objeto de ese contrato era cambiar basura por energía sin subir las tarifas que estaban vigentes para todos los bumangueses. Cuando llegué a la alcaldía, los políticos llevaban 14 años sin resolver el problema. Y hoy llevamos 21 y siguen sin resolverlo. Sí, lo reconozco. Yo tenía interés en hacer esta obra para favorecer a unos terceros. ¿Saben quiénes eran los terceros que yo quería favorecer? Eran los miles de bumangueses que fueron estafados por los políticos de Bucaramanga durante 14 años. Revisen mi declaración antes y después de ejercer la alcaldía de Bucaramanga. Ahí está la verdad. No encontrarán ni un centavo que no me corresponda. Esa es la prueba reina, que no me robé ni un centavo al erario público. Todo lo demás son especulaciones. Yo admiro a la justicia colombiana. La justicia es sabia cuando interpreta el interés político detrás de una acusación. La justicia es sabia cuando diferencia la acusación justa de chivo expiatorio. No me estoy excusando. Estoy ejerciendo mi derecho humano a defenderme. A mí, más que un abogado, me defiende la Constitución de Colombia.